En los últimos días a través de redes sociales, vaya encontronazo que se ha generado entre Bárbara de Regil y Gala Montes. Bárbara fue duramente señalada por Gala, después de que ella anunciara a lo largo y ancho de redes sociales que había perdido a su perrita Nala. No quiero que una persona a la que se le muere un perro a los seis meses siga comprando perros, ese es el gran problema. La actriz de 21 años de edad señaló a la influencer fitness de lucrar con la pérdida de su perrita, a quien directamente le dijo que ni siquiera la cuidaba por salir de viaje durante meses y meses. La diferencia es que a mí se me mueren a los 16 años, no a los seis meses. Durante varios días Bárbara estuvo compartiendo publicaciones, imágenes y videos llorando por la pérdida de su perrita pastor alemán llamada Nala. Por descuido su mascota comió, una sustancia que le hizo mucho mal. Si ustedes quieren admirar a una persona que se le muere un perro a los seis meses y... ¿Dónde estás donando? ¿Qué estás haciendo? Gala desató su inconformidad diciendo que era totalmente innecesario que Bárbara subiera ese contenido, que únicamente lo hacía para que la gente le diera muchos likes y casi casi se apiadaran de ella. Estamos hablando de la vida de un perro, al menos en esta casa no ocurran esas cosas. Humigan y los perros están... dos días. En una de las publicaciones de Bárbara, Gala escribió directamente. Ahora compra otro. No es p*** del jardinero, por eso hay que cuidarlos. Respondiendo al comentario de Gala, Bárbara escribió. No entiendo tu comentario. Un perrito no es un mueble que cambias así como así. Niña, el fumigador dejó... Pese a que le dije que no. ¿Puedes tener perros así los compres? No los puedes tener si no tienes tiempo para cuidarlos. Esto, por supuesto, generó una ola de señalamientos por parte de los seguidores de Bárbara hacia Gala Montes. Pero para este momento, como ya te lo imaginarás, Gala se puso que qué Bárbara. Ella no se quiso quedar callada y explicó los motivos de sus comentarios. No tiene coherencia lo que dicen con lo que hacen. Edúquense. Gala mencionó que no solamente estaba hablando del caso específico de Bárbara de Regil, sino que ella conocía a muchísimas personas que hacían este tipo de cosas. Aún así, parece que lo que a Gala de plano no le pareció es que Bárbara publicara tan constantemente su sentir, únicamente para generar likes. Aguantándome, pero ya estoy ahí. Me hemo. Durante un momento, Gala compartió una historia donde ella ha mencionado que su casa la ha enfumigado y no ha tenido ningún contratiempo, ya que durante varios días, ella no deja que sus mascotas salgan. Para este momento hubo un sinfín de opiniones divididas. Los seguidores de Bárbara por supuesto que seguían señalando a Gala Montes. Mientras tanto, hubo personas que comprendieron sus acciones y aseguraron que efectivamente Bárbara de Regil no estaba apta para tener una mascota. Este fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuida a tus mascotas. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.